La propiedad intelectual como impulsor de la innovación. Pues vamos a decir, ¿qué es la propiedad intelectual como impulsor de la innovación? No solo es el impulsor de la innovación, sino en una sociedad y economía del conocimiento como la que estamos hoy viviendo, la propiedad intelectual es la moneda de cambio de la innovación. O sea, innovación que no llega al mercado no puede considerarse como tal. Esta innovación es la que pone en marcha mi conocimiento, es la que pone en marcha la economía y sociedad del conocimiento. Innovación, les puedo decir, hemos oído hablar innovación, uno de los pilares en los que se funda el México Próspero, uno de los pilares de la administración del presidente Peña, donde innovación, innovación. Pero yo creo, yo siento, a creer a la iglesia, yo siento que la innovación, el término innovación está sobreutilizado, así como el término artesanal está sobreutilizado. Innovación, innovación, innovación. Y lo que tenemos que ponernos a ver, lo que nos tenemos que detenernos en considerar es el contenido de la innovación. El contenido de innovación que precisamente es el impulsor. Ese impulso, esa moneda de cambio, pues precisamente es el intelecto, el intelecto humano. Es de donde proviene todo. Es poner mi mente a trabajar, mis ideas. Siempre decimos, las ideas valen, claro que valen mucho, muchísimo. Pero las ideas tienen que estar protegidas. Primero, las ideas tienen que estar exteriorizadas. La idea no se puede proteger. Ninguna autoridad en el globo terráqueo podría proteger lo que está en la mente. Lo que podemos proteger es la exteriorización. ¿Cómo se materializa? ¿Cómo se exterioriza? Las ideas se conciben. Las ideas se dan a luz. Las ideas, al igual que los hijos, como les digo, se conciben en la mente, los hijos se conciben y se dan a luz. ¿Cuál es el principal? ¿Cuál es la recomendación primera que nos dan cuando un niño nace? Registrarlo. Protegerlo. ¿Cómo lo protegemos? Pues, jurídicamente, es a través de su registro en el que se le da una identidad al niño, se le da su seguridad y se le da la seguridad a sus creadores, a sus progenitores. En este caso, las ideas a esa persona creativa, a esa persona innovadora, a esa mente innovadora y esa mente creativa. Entonces, es una creación del intelecto, perdón, es una creación del intelecto lo que estamos. Se considera una propiedad intangible. Y es hoy por hoy, pleno siglo XXI, sociedad y economía del conocimiento, en que el activo más importante de las empresas, públicas, privadas, centros de investigación, públicos, privados, centros de educación superior, el activo más importante es precisamente ese conocimiento, conocimiento protegido, que se traduce en propiedad intelectual. Que además es un derecho humano. El derecho humano, por la simple y sencilla razón que proviene del intelecto. Y es un derecho de propiedad. Yo, ajá, soy propietario de mis creaciones de la innovación. ¿Cuáles son las figuras de propiedad intelectual? Primeramente, van a decir, bueno, este tipo nos está hablando de propiedad intelectual y luego habla de propiedad industrial. Él es el representante, el director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. ¿En qué estriba la diferencia? ¿Qué es lo que tenemos? Por un lado, todo proviene del intelecto humano. Dos ramas muy importantes. Dos ramas muy importantes. Una, los derechos de autor. La otra, la propiedad industrial. Todo es propiedad intelectual, pero hay dos grandes ramas en las que lo dividimos. ¿Cuál es el factor? ¿Por qué dividimos esto? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El móvil. Ese impulso que puso a trabajar mi mente es lo que marca la diferencia. Por un lado, la propiedad industrial, llámense, todas las primeras figuras a reserva de los derechos de autor, todas estas figuras, todas estas materializaciones, todas las formas en que se puede exteriorizar mi idea, responden a que yo puse a trabajar mi mente con un móvil económico. Si yo voy, si yo pongo mi mente a satisfacer, o sea, mi mente está creando, está innovando para satisfacer necesidades. La satisfacción de necesidades, hemos tenido cursos de economía, algunos más que los abogados, yo soy abogado, pero podrán decir la satisfacción de necesidades es una cuestión, es un fenómeno económico. O sea, voy a satisfacer necesidades, es lo que me marca. Por lo pronto, una patente protege una invención que es la transformación de materia o energía para satisfacer necesidades, cumpliendo ciertos requisitos, por supuesto. Entonces, en esta satisfacción de necesidades, pues es una cuestión económica la que puso mi mente a innovar, a crear. Las marcas, las marcas, las marcas es todo signo, yo voy a poner mi mente a innovar, a crear un signo distintivo que me permita amparar productos o servicios en el mercado, a diferenciarlos. Entonces, mi mente está dirigida a un fenómeno económico que es la interacción en el mercado. Por el otro lado, tenemos los derechos de autor, los cuales no necesariamente responden a un móvil económico. Porque yo puedo escribir un poema para mi novia, para mi esposa, sin tener un móvil económico. Ojo, no quiero decir que no tenga un valor económico. Todo tiene valor económico, puede ser un valor económico cero, pero tiene valor económico. Un ejemplo burdo, si ustedes quieren, no sabemos si Mickey Mouse, o sea, cuando Walt Disney empezó a dibujar Mickey Mouse, estaba pensando en el emporio que iba a ser lo que hoy conocemos con las empresas Disney. Entonces, no sabemos. Puede ser que haya creado y tiene un valor económico y de ahí surgió un derecho de autor, que es un dibujo, a una marca, hay modelo de utilidad, hay diseño, no modelo de utilidad, es diseño industrial y marca tridimensional. Mickey Mouse también es una marca tridimensional. Entonces, ahí es donde es todo. Las patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, secretos industriales, marcas, avisos comerciales, las denominaciones de origen, siempre responden a un móvil económico. Y los derechos de autor pueden responder a un móvil económico, el software, por disposición expresa de la ley, se considera un derecho de autor o pueden responder a un móvil romántico, estético. Entonces, esa es la diferencia. Pero al final de cuentas, todo es propiedad intelectual, todo proviene del intelecto humano. Entonces, la propiedad intelectual es exclusiva del ser humano y esto sí, como el fútbol, esto no se acaba hasta que se acabe. Hasta que se acabe el género humano, esto va a seguir. Y esto, señoras, señoritas, señores, es lo que está moviendo al mundo. Esto es lo que realmente es la mente factura, lo que es una sociedad y economía del conocimiento. El 85% del valor de una empresa hoy en nuestro mundo es la mente, más allá que los fierros. Todavía en los años 70, los fierros eran lo que predominaba en una empresa, los activos tangibles. Hoy por hoy son los activos intangibles lo que está moviendo al mundo. Por eso es un impulsor. Y saben que es muy fácil hablar de propiedad intelectual, es muy fácil hablar de propiedad industrial, porque todo esto se traduce en pesos, dólares, euros, yenes, yuanes, como ustedes quieran. Entonces, es sumamente sencillo hablar de esto, porque ahí es donde comprobamos que mis ideas efectivamente generan dinero. Entonces, ahí es donde está todo. Por eso la propiedad intelectual es sin impulsor, porque yo voy a ver reflejado mi trabajo intelectual y se me va a retribuir ese trabajo intelectual. Es lo que hoy está pasando. Y México no está ajeno a esto. Una cultura de propiedad intelectual, que es lo que nosotros nos hemos puesto como objetivo en el sector economía, por supuesto en el INPI, que es la autoridad encargada de hacer esto, es fijar y tener una clara cultura de propiedad intelectual. Que va desde proteger, registrar, así como les dije, la primera recomendación que dan cuando nace un niño es regístralo, porque le da identidad al niño y le da la seguridad a los padres. La seguridad, bueno, la identidad y seguridad al niño y la seguridad a los padres, a sus criadores. Nada más que quiero decirles, estos hijos intelectuales, estos sí nacen para explotarlos al máximo. Estos sí, yo los concibo para explotarlos. Y eso es parte de la cultura de propiedad intelectual. Es crear, innovar, poner mi mente a trabajar, proteger, respetar, explotar mis derechos de propiedad intelectual. Y respetar los derechos de propiedad intelectual. Yo quiero que el escudo nacional, que viene en un título de patente, porque es un documento público, federal, tiene el escudo nacional, el escudo nacional que vemos en la bandera, yo quiero que ese escudo nacional que vemos en el título de patente o en el título de marca, pues sea el que se traduzca en el escudo nacional que voy a tener en mis monedas. Y créanme que el escudo nacional visto es muy bonito, lo vemos en la bandera, en los documentos, pero visto en las monedas es muy bonito. Y lo visto es escudo nacional en el acta constitutiva de mi empresa, es muy bonito. ¿Qué me van a decir? El escudo nacional visto en la escritura de mi casa es muy bonito. Entonces, eso es lo que queremos nosotros. Y es por eso que agradezco la invitación a Simnor, a CONACYD, a la delegación de la Secretaría de Economía, que me hayan invitado a hablar de esto. Esto es muy sencillo. Ustedes pueden ver que hasta un niño que no sepa leer y escribir, imagínense la importancia que tienen las marcas, este impulso a la innovación de lo cual me invitaron a hablar hoy. Vamos a ver un ejemplo. Los que tengan hijos, los que tengan hermanos pequeños, sobrinos pequeños o de cualquier edad, pero vamos a concentrarnos en los niños pequeños, aunque no sepan leer y escribir, ellos saben de marcas. Ellos saben perfectamente, ellos ya distinguen esa función de la propiedad intelectual, principalmente en las marcas en primeros años, pues les lleva. Ustedes pueden ver que un niño va a saber de marcas, imagínense el valor que tiene una marca en un niño, que escasamente puede saber, puede empezar a decir sus primeras palabras, que no sepa leer y escribir todavía, pero ustedes lo llevan a un lugar con unos arcos dorados y el niño sabe perfectamente. No podrá decir todavía McDonald's o lo dirá con su lenguaje, pero sabe perfectamente que esos arcos dorados representan. Si sus papás son irresponsables y le dejan comer papas y malteada, pues sabrá que es un sabor agradable. Pero vamos a decir que los padres sean responsables y no lo dejen comer. Pero sabe que hay una alberca de pelotitas donde va a jugar y donde va a haber una cajita con pollo, un jugo, una manzana y siempre un juguetito. Y lo identifica perfectamente. Ustedes vean, hagan el intento, véanlo con los niños. Entonces, eso es lo que está moviendo a nuestra economía. Eso es lo que impulsa la innovación. Se tiene que ver retribuida mi actividad intelectual. Ay, cabrón, perdón. Porque es importante proteger, como les dije, pues ofrecen la titularidad, es un valor cuantificable. O sea, es donde yo voy a decir. Hoy por hoy, ustedes pueden ver que en los proyectos, en los proyectos también ya la viabilidad de comercializar. Fíjense cuán importante es esta cuestión de la propiedad intelectual, cómo impulsa la innovación. Muchas veces ya en los proyectos de investigación, la viabilidad en el mercado es considerada dentro de los protocolos. El otro día, el año pasado, para ser preciso, se celebró los 100 años de la industria militar. La industria militar, me invitan a un panel. Quiero decirles que la industria militar tiene modelos de utilidad, tiene diseños industriales, tiene patentes concedidas por LIMPI, títulos de modelos de utilidad registrados, de diseños industriales registrados. Me invitan a un panel, donde éramos dos civiles y tres militares, en donde hablamos del nuevo paradigma de la industria militar. Entonces, vea, pasan y hablan. Primero pasan dos militares, seguía un civil, seguía yo y concluía un militar. Pero el encargado de la industria militar en el sector médico, porque tenemos un hospital militar, tenemos varios hospitales militares, tenemos un hospital central militar que está en Ciudad de México, pero para sorpresa es donde se atienden los militares, donde se atiende el presidente de la República, donde se atienden los secretarios de Estado, pero es mucho más allá. Es un centro de investigación de alta especialidad médica en varias ramas. Entonces, nos estaba explicando ahí, el coronel encargado de esto, que dentro de los protocolos de investigación o de los proyectos de investigación se ve la viabilidad en el mercado. Cuando me toca pasar a mí, le digo, al director general de la industria militar, a un general de división, le digo, mi general, claro que es un nuevo paradigma. Cuando íbamos, yo en lo personal, yo no me había ni puesto a pensar, ni había pasado por mi cabeza que la industria militar iba a comercializar. Claro, México además no es un país armamentista, pero tienen algunos modelos de utilidad que tienen que ver con armas, eso no se puede comercializar por obvias razones. ¿Por qué? Porque es armas de uso exclusivo para el Ejército, las Fuerzas Armadas y las policías. Pero en cuestiones de holsters, de cuestiones de investigaciones para los ojos que están haciendo, la pueden comercializar y lo traen. No sé si lo estén haciendo, pero ya lo traen a la mente, ya lo traen a la mente. Con la reforma a la ley de ciencia y tecnología y sobre todo a la de responsabilidades de servidores públicos, pues investigadores públicos, hoy por hoy, ya pueden participar en las regalías sin que esto implique un conflicto de intereses. ¿Qué nos lleva a esto? Que los centros de investigación, voy a hablar de los públicos, los centros de investigación públicos, pueden comercializar sus proyectos, sus patentes, sus diseños industriales, sus modelos de utilidad, sus variedades vegetales, pero también el investigador va a poder participar en las regalías que se lleguen a obtener por esto. ¿Cómo? Eso ya lo decide cada centro de investigación, con reglamentos, con reglas claramente redactadas, con una redacción clara y que se publiquen. Pero ya estamos dando un paso allá. Tenemos aquí, en el mismo CIMNOR, una unidad de negocios que me han invitado a verla desde el año pasado. Hace, no, ya dos años que yo vine. Impresionante. Tenemos a un instituto encargado de los hidrocarburos que hacía investigación de hidrocarburos en el cual su principal cliente era una sola empresa. Entonces fue creado el Instituto Mexicano del Petróleo para satisfacer las necesidades de una sola empresa. O sea, vamos a crear nuestro centro de investigación. Se abre el sector de hidrocarburos, el sector energético en nuestro país, pues entonces ya no nada más tienen un cliente. Ya no nada más trabajan para alguien. Entonces ya trabajan para ellos para poder comercializar sus proyectos. Y ya son varias empresas, ya no nada más es Pemex. Ya están vendiendo porque ya también fueron de solicitar la protección en México a solicitar la protección internacional para empezar a comercializar esa mentefactura, esa innovación, esa creación que todos tienen. Entonces, vean ustedes cuán importante y es esto el motor de la innovación. Las Pymes, hoy por hoy podemos ver que las grandes empresas, pero las pequeñas, las micro, pequeñas y medianas empresas son más competitivas en la medida en que aplican el conocimiento, en que aplican su creatividad, pero siempre que esté esto protegido, debe de estar protegido. Y ahí es donde está la función del Instituto Mexicano y la Propiedad Industrial. Nosotros somos la única tienda del pueblo que podemos dar esa protección por disposición expresa de la ley. ¿Por qué? Porque son derechos de exclusividad que te reconoce el Estado para tener esta explotación en exclusiva de tu creación, de tu innovación, de tu invento, de lo que ustedes quieran. Es lo que hace el Estado. El Estado te reconoce y te constituye esa exclusividad. En otras palabras, ¿qué viene siendo la propiedad industrial? Las patentes, las marcas. Cuando yo doy clase, alumnos de licenciatura, algunos de posgrado, y bueno, casi siempre utilizo ese ejemplo, la propiedad intelectual, el título de una patente, la patente, una marca, una marca registrada, ¿qué viene siendo? Todos los que estamos aquí hemos visto la película El Señor de los Anillos. My precious, my precious. Ese poder que me da el anillo es el poder que me puede dar una marca o que me da, que no, no, es que me pueda dar, es que me da una marca o que me da una patente. My precious. Claro, en una competencia leal. Pero es esa exclusividad, esa exclusividad, ese poder que está reconociendo que está reconociendo mi innovación, mi creatividad, mi intelecto, que está retribuyéndolo para que yo lo explote en exclusiva, en exclusiva. Entonces, ahí es donde va. Para que ese nicho que yo pensé atacar o pensé crear con mi actividad intelectual, lo esté satisfaciendo y esté retribuyendo, se me esté retribuyendo por mi actividad intelectual y esa retribución pues se esparce. No nada más para mí. Se va, o sea, se crean empresas, se desarrolla el comercio, se fortalece la inversión extranjera, you name it. Entonces, ¿cómo es explotar la propiedad intelectual como activo? Es lo más importante. ¿Para qué quiero proteger? ¿Para qué quiero tener una patente? Claro, pues es muy romántico. Quiero ser que se me reconozca como el padre de esa patente, como el padre y la madre de esa patente o como el equipo porque también hay patentes en copropiedad o en cotitularidad, coinventores. Ese equipo que se nos reconozca. Pero además, la quiero explotar como activo. En esta sociedad de economía del conocimiento, ese activo, el más valioso de una empresa, pues lo quiero explotar. Vender, licenciar, crear alianzas estratégicas o colaboración conjunta, comercializar con marcas, tener un mejor un posicionamiento en el mercado con respecto al licenciamiento, la defensa con las patentes y el financiamiento. En este punto me quiero detener. Fíjense, financiamiento. Yo les podría decir ahorita y después voy a hacer al final un anuncio y un... voy a vender al INPI, voy a decirles qué es lo que hace el INPI y cómo vamos. Pero fíjense, nosotros llegamos el año pasado al máximo histórico de solicitudes de marca en México. En patentes hemos mantenido, hemos tenido un crecimiento, pero no tan exponencial, exponencial como lo hemos tenido en 2015, 2016 con las marcas. Esto, pues muy bueno. Pero también hemos tenido ya un fenómeno que se da en otros países en que jueces nos han ordenado embargo el título, el registro de una marca, embargo una patente para cobrarse créditos mercantiles o nos dicen, ¿sabes qué? Deténme la marca en un conflicto conyugal, en un conflicto conyugal donde uno de los bienes conyugales pueden ser las marcas. También tenemos órdenes en que nos dicen detén esta marca hasta que el juicio sucesorio de intestados o inclusive contestamientos se resuelve en cuestiones concursales, en quiebra. La marca mexicana la tenemos detenida, o sea, el juez nos va a decir qué vamos a hacer con ella, qué va a pasar con ella. Las marcas, a menos de que las dejes morir porque no las renovaste, las tenemos que conservar, no es así como una casa que se pierda. El INPI es un registro público, así como un registro público de la propiedad inmobiliaria que hay 33 en el país, uno en cada entidad de la República, incluido la Ciudad de México y uno federal, pues aquí nada más hay un registro público de la propiedad industrial y ¿qué creen? Es el registro de la propiedad más valiosa de una empresa y ese es el INPI. Entonces, recibimos las órdenes de los jueces y ahí las tenemos, pero no solo los jueces. Hoy por hoy lo que ya hemos tenido más son órdenes del Servicio de Administración Tributaria del SAT diciéndonos hay un crédito fiscal, se me debe impuestos, deténlo. Imagínense, para el SAT es mucho más efectivo girar un oficio, una sola hoja, en donde dice INPI está embargado porque hay el crédito fiscal tal número y entonces embargamelo. Ahí me lo tienes embargado, me dan la orden, pues se mantiene, ahí está. y no es mucho más efectivo eso que para el SAT organizar o bueno, implementar un operativo para asegurar las instalaciones físicas de una empresa, los cierros o asegurar luego, no sé si han visto que luego para cobrarse créditos fiscales aseguran el parque vehicular de una empresa y se llevan los carros a terrenos ahí que se están empulvando y echando a perder los automóviles. No es más efectivo girar un oficio y que creen esto que me ordena el SAT hacer es mucho más valioso que inclusive las instalaciones físicas de una empresa. Ha habido ya remates, subastas por parte del servicio de administración y enajenación de bienes de la Secretaría de Hacienda de marcas registradas. Ya ha habido, o sea, ya me voy a cobrar el crédito fiscal. Lo que hemos hecho en la semana del emprendedor en donde nuestra institución hermana del sector de economía del INADEM nos da varios puntos donde podamos estar nosotros hablando de la propiedad intelectual pero también hablamos con los capitales aventura, con las instituciones de financiamiento y le decimos mira lo que está ocurriendo con el SAT, mira lo que está ocurriendo con los jueces, entonces al emprendedor préstale y garantízate no con su casa, no con su carro, sino garantízate con su patente, con las regalías de su patente o con su registro marcario. Y al igual que yo me puedo garantizar con una casa a través de un crédito hipotecario, las mismas reglas que aplican para los inmuebles aplican para las marcas y las patentes, las mismas reglas porque son activos. Entonces, esto es importante. Por eso les digo que no es, es una materia taquillera, esto se traduce en business, esto se traduce en pesos, centavos y en desarrollo y crecimiento económico para el inventor, para el innovador, para el creador, el creativo, perdón, y de ahí viene encascada para toda la comunidad que lo rodea. ¿Cómo llevar la tecnología al mercado? La moneda de cambio para llevar tecnología al mercado, pues la moneda de cambio es la propiedad intelectual. Para lo creativo, para esa creación, para esa innovación, pues no vendes 100 mililitros de innovación, sino vendes un producto innovador identificado con una marca y puede ser que el proceso o el producto pues tenga una patente. Entonces, pues aquí es empezar la investigación, el diseño para ustedes, mucho de esto ya es conocido, la investigación, búsquedas tecnológicas, el arte previo, the state of the art, ¿qué es lo que hay? Patentes concebidas. Ojo, también se puede trabajar con la tecnología apropiada, ¿qué es esto? Lo que ya cayó al dominio público. Eso es muy importante, yo ya también puedo trabajar, por eso es esa propiedad intelectual que en su momento estuvo protegida, que por los términos de la ley y de los tratados internacionales ya cayó al dominio público, pues ya me puedo beneficiar de ella. Pero es un impulsor porque de ahí puede darse otra innovación, otra creación. diseño, invenciones, patentes, diseños industriales, secreto industrial, el secreto industrial. Todavía estamos en pañales en México para la protección del secreto industrial. Y esto es que pongan a trabajar a los abogados de los centros de investigación, de los centros de educación superior, de las empresas, porque el secreto industrial, ese no se registra. el INPI y la PGR lo protege, pero no se registra. Porque si somos un registro público, al momento que registras un secreto industrial, pues, a ver, el público, ¿no? Entonces, aquí todo queda en las reglas que tengan dentro de la empresa. Y ojo, un contrato laboral en donde diga una cláusula, además de las vacaciones, todo lo que voy a percibir y todas las obligaciones, y diga, ah, y tienes que guardar confidencialidad, no es suficiente. Tiene que haber un contrato de confidencialidad, que la información se me entregue como confidencial, que haya reglas claras, que haya reglas de acceso a la información. Todo esto es el secreto industrial, ese no se registra. Los licenciamientos, el marketing, pues, a través de la marca. Estrategia de propiedad intelectual, la transferencia. Fíjense, ¿no? Aquí nosotros hablamos primero de las invenciones de las patentes. Pero por más que haya caído una patente al dominio público, si yo conservo la marca, pues, otros podán utilizar ese invento que en algún momento estuvo patentado, pero ya habrá competencia, se acaba el poder con respecto a la patente, se acaba el poder de My Precious, My Precious, o sea, se acaba el anillo, se acaba su poder, pero sigue el poder de la marca. El ácido acetalicílico, pues, ya pasó al dominio público hace mucho, ¿no? Pero aspirina sigue siendo una marca. Entonces, aspirina, no hay genérico de aspirina. Lo que hay genérico es del ácido acetalicílico, pero aspirina sigue siendo una marca. El genérico es la pastillita azul. Marca sigue siendo Viagra. ¿No? Entonces, esto es muy importante. Sí, ya contribuí. Entonces, todo investigador que tenga en la mente el trascender, claro que vas a trascender. El que tenga el investigador, pues, oye, yo quiero fortalecer a la humanidad, quiero darme aporte a la humanidad, claro que lo haces. Pero también es válido que tengas una protección por tiempo de intimidado para que, pues, se vea retribuido tu actividad intelectual. Ya después pasa al dominio público. Entonces, ya fuiste ganón en dos trasciendes y también tienes ganancia económica. ¿No? Entonces, aquí está. Y, bueno, pues, aquí es distribución, capturar la propiedad intelectual en el proceso, hacer mis intangibles más valiosos, fortalecerlos. Lo que yo quiero es que esa trascendencia, que sea, que me tengan en la mente los consumidores como investigador, como empresa investigadora, como centro de educación superior. o no.